Aumenta incertidumbre por la posible desaparición del Insabi. Miles de ciudadanos se preguntan sobre temas fundamentales como la salud y temen los efectos de la atención médica. Al margen de los dimes y diretes de los partidos políticos, los mexicanos quieren saber quién les dará medicinas, dónde los van a atender, quién pagará los tratamientos para recuperar la salud y quién les quitará el dolor. Soy Cintia López, yo Influyo.